Oh oh, Party Animal, Jemmy and Rhythm, Technics Esta vida es una fiesta, esta vida es una fiesta Esta vida es una fiesta, esta vida es una fiesta Esta vida es una fiesta, en la lluvia y el sol No te preocupes por nada, es cual luz, control Esta vida es una fiesta, en la lluvia y el sol No te preocupes por nada, es cual luz, control Entonces yo voy, voy, voy Entonces yo voy, voy, voy Entonces yo voy, voy, voy Entonces yo voy, ni a party animal en esa vida Only a part life before me leave ya So we have to live it up and fill it up, si me drink ya Like me leo y el margarita Feelings like siesta, you can never get enough No problema, say only drama, pour another one in a me club Esta vida es una fiesta, en la lluvia y el sol No te preocupes por nada, es cual luz, control Esta vida es una fiesta, en la lluvia y el sol No te preocupes por nada, es cual luz, control Entonces yo voy, voy, voy Entonces yo voy, voy, voy Solteras, single ladies Any drink you want, I got you baby No, and I still live in your vida Like it's funny Esta vida es una fiesta, en la lluvia y el sol No te preocupes por nada, es cual luz, control Esta vida es una fiesta, en la lluvia y el sol No te preocupes por nada, es cual luz, control Esta vida es una fiesta, en la lluvia y el sol No te preocupes por nada, es cual luz, control Esta vida es una fiesta, en la lluvia y el sol No te preocupes por nada, es cual luz, control En la lluvia y el sol 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 En la lluvia y el sol